Hay muchos temas que a mí me parece que hoy tienen como punto de referencia lo que es uno de los males fundamentales de nuestro país, la corrupción. Declaraciones van, declaraciones vienen y lo que sigue saltando a la luz es ese modus operandi de la clase política hasta antes de este momento en el cual se están denunciando y señalando todo este tipo de hechuras anteriores pero todos los días saltan, surgen hechos que nos muestran de una manera terrible esa proclividad de la clase política mexicana de los diferentes partidos por la apropiación de la riqueza colectiva para convertirla en una riqueza particular. Me ha llamado la atención particularmente lo que se ha dado a conocer respecto a las indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda respecto a un personaje que sabidamente pareciera predispuesto a cometer los peores errores de la política con una ligereza que va por encima de todo lo que pueda pues balbucear en política como es el gobernador de Morelos, el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco. Como es bien sabido Cuauhtémoc Blanco llegó a Cuernavaca, a la presidencia municipal de la capital de Morelos contratado por un grupo de políticos que creyeron que con la popularidad del exfutbolista profesional podrían hacerse de un número de votos que les diera más prerrogativas, más dinero, más influencia y por eso contrataron a Cuauhtémoc Blanco, que no tenía realmente residencia en Cuernavaca pero con una serie de artilugios lograron acreditar ante la autoridad electoral que sí había las condiciones para esa candidatura. Ganó, más allá de lo que sus originales contratistas creían y esperaban, ganó la presidencia municipal de Cuernavaca. Luego fue postulado a gobernador de Morelos. Morelos, una de las entidades donde se asienta pues más un pensamiento crítico, diría yo, hasta de izquierda, actividades culturales, intelectuales frecuentes y les quedó como gobernador un personaje con una nula proclividad hacia lo intelectual, lo cultural, lo artístico, como es Cuauhtémoc Blanco con dificultades para articular un discurso político y desde luego con dificultades para articular políticas públicas pero él tenía antes como futbolista y ahora como político un manejador, un manejador, es decir, alguien que se ha encargado de moverlo conforme a los intereses deportivos o políticos en este caso. Bueno, pues la Unidad de Inteligencia Financiera ha encontrado que este personaje, Manuel José Sanz, que ha sido el manejador de origen español pero ya naturalizado como mexicano, pues ha hecho una serie de transferencias que son inusuales por cientos de millones de pesos y en condiciones que sugieren que de pronto ha ido acumulando una serie de ingresos económicos que no tendrían otra justificación más que el hecho de que él, junto con un hermano de Cuauhtémoc Blanco son quienes manejan la política de esta entidad donde, entre otros problemas graves, está el mantenimiento del dominio del narcotráfico que como bien se sabe, suele suministrar cantidades enormes de dinero en efectivo a los políticos gobernantes que se pliegan a las instrucciones de los cárteles correspondientes. Esa es la historia de México. Ya veremos qué es lo que sucede con estas indagaciones, qué es lo que sucede con Cuauhtémoc Blanco, que bueno, al estilo de Felipe Calderón respecto a Genaro García Luna y al igual que Miguel Ángel Mancera respecto a uno de sus exfuncionarios también detenido por corrupción, pues podrá decir Cuauhtémoc Blanco que él no sabe nada, que él jamás supo nada de este tema respecto a su manejador. En Puebla, en Puebla se viven circunstancias parecidas. La agresión, la violencia imparable, en este caso el asesinato de jóvenes estudiantes y de un conductor de Uber en un estado como el de Puebla, donde Miguel Ángel Barbosa, experredista de toda la escuela política de los chuchos, es decir, el negocio, el dinero, los manejos subterráneos, pues Miguel Barbosa a nombre de Morena maneja una entidad tan importante como es Puebla. Hoy se han dado manifestaciones de protesta de estudiantes y de ciudadanos en general, exigiendo que haya verdadera seguridad y verdadero control de lo que es la acción policiaca y el combate al crimen organizado en Puebla. Ya antes vimos manifestaciones también fuertes y enérgicas en Guanajuato, donde estudiantes pusieron en jaque al gobernador del estado, al rector de la Universidad de Guanajuato, exigiendo también justicia, freno a la impunidad, atención a los problemas de una entidad tan importante como Guanajuato. No perdamos de vista que son jóvenes, que son jóvenes estudiantes, que son universitarios, que están ejerciendo su oposición a las expresiones de debacle, de corrupción extrema, de desatención, de soberbia de las clases políticas dirigentes respecto a los problemas de la sociedad. Y bueno, aunque pareciera otro tema, aunque pareciera de otra índole, pero es corrupción de cuello blanco. Sectores empresariales se han opuesto al etiquetado que debería de decirnos cuáles son los contenidos nocivos en alimentos y en bebidas. Una serie de empresas importantes, de capitanes de empresas que luego hablan de que son socialmente responsables y que exigen progreso, desarrollo, justicia en el discurso, son dueños de empresas que han causado la catástrofe de obesidad, de mala alimentación, de problemas médicos en el país. Sus productos hacen daño y hoy se resisten a que, de manera legal, se coloquen etiquetas que adviertan de esos problemas a los consumidores. Se alegan mil causas, se atribuyen argumentaciones de que no fueron suficientemente consultados. A nadie, a ningún productor de alimentos y de bebidas, debería preocuparle que haya la vigilancia oficial y que en los casos en los que excedan los límites saludables, pueda haber una advertencia para el público, a menos que se caiga en esta forma de criminalidad de cuello blanco, que es la de producir y vender lo que hace daño y luego escandalizarse porque no hay salud pública, porque no hay suficientes hospitales, suficientes médicos en el sistema de salud pública. Por otra parte, se ha hablado hoy, el propio presidente de la República lo ha tocado en su conferencia mañanera, respecto al caso de Baltasar Garzón, un jurista reputado por su defensa de causas nobles, de causas importantes, como litigante y como juez, que fue un juez con resultados históricos. Y, sin embargo, lo que hay ahora es el hecho de que se ha manejado la versión y que no se ha negado de que él podría ser ahora el defensor de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de recibir sobornos, acusado sólo por una parte de los muchos sobornos que son previsibles en la condición que tuvo de director de Petróleos Mexicanos y de un virtual asociado de negocios con la brasileña transnacional Odebrecht. Pues bueno, sobre ese tema, el propio presidente de la República hizo consideraciones que comparto con ustedes. Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa. lo que hablábamos, por ejemplo, de juzgar a Pinochet. Pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, pues yo no me puedo adelantar a eso, pero digo, la tiene difícil. No son tamalitos de chipilín. Pues no son tamalitos de chipilín, dice el presidente López Obrador, y dice que la va a tener difícil el juez anteriormente, ahora litigante, Baltasar Garzón. Pues ya veremos qué sucede en este litigio, en el caso Lozoya, que si entra Garzón, pues va a ser de ligas mayores en términos jurídicos. El propio presidente de la República se refirió también hoy al tema que está en todas las mesas de discusión, en las reuniones, en las pláticas familiares. El tema de la marcha del próximo domingo cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y por otra parte, el paro nacional de mujeres convocado para el lunes 9. El presidente de la República pide, llama, hace un llamado a que no haya violencia. Compartamos este segmento de lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador. Procurando que no haya violencia. Eso es lo único. Y es una recomendación muy respetuosa. que no haya violencia, que se opte por la no violencia. La resistencia civil pacífica, siempre, no a la violencia. Es lo único. Bueno, pues esto es lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes de ello, le recuerdo que tendremos hoy en la segunda hora del programa, vamos a hablar sobre popularidad de López Obrador y encuestas de opinión. Un tema polémico, realmente ha bajado la popularidad del presidente López Obrador. Realmente los datos que aportan las casas encuestadoras tienen validez. Y además de todo esto, ¿qué otros detalles surgen del análisis más cuidadoso de estas mismas encuestas de opinión? Vamos a tener a Juan Pérez Escamilla, cofundador de Oráculus y fundador de Central de Inteligencia Política. Va a estar también Gerardo Orantes, él es director de Ciencia de Datos, de Gerencia de Poder, y va a estar Francisco Abundis, director de Parametría y Analista. Vamos a un...